Lo hacemos, se llama Cuéntame Tus Penas, se me dice Llorando vengo a decirte Que no me tengas piedad Llorando vengo a decirte Que me hables con la verdad Haciendo lado tus penas Dime que sientes por mi Para saber si mi vida Algún día será feliz Cuéntame todas tus penas Que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa Aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma Aunque tu nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando mueras Haciendo a un lado tus penas Dime que sientes por mi Para saber si mi vida Algún día será feliz Algún día será feliz Cuéntame todas tus penas Que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa Aunque tu dicha me mata Aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma Aunque tu nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando mueras Oblacemos algo por ahí No, 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 no No, 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 no Y neveras Trabajamos Y no